Muy buenas a todos chavales, aquí estamos en este nuevo vídeo y esta vez estamos aquí de vuelta en GTA V Online Esta vez estamos aquí para probar otro nuevo arma que han incluido en esta nueva actualización DLC Del dinero sucio parte 2, así que vamos a probar No sé, solo he visto como es, nada más, ni me la he comprado ni nada Así que vamos a pasar a comprársela a nuestro compañero Ignacio de Ammonation Vamos a aparcar aquí el coche sin ningún rasbuño Aquí estamos, ¿cuánto tiempo? Te has puesto una gorra para la calvorota, eh Está bien, está bien Así que vamos, aquí está el arma costra 4132 Madre mía, pero si esta persona se hicha con nosotros, eh Ahora que lo pienso Una cosa que me he dado cuenta que creo que no me ha parecido bastante bien en este juego Es que han quitado el este Hayan creo que un camuflaje Que no lo han puesto Vamos a ver si está En la carabina Platino Si habían puesto en una nueva actualización un tinte bastante chulo Parecía en plan ahí Como una, como el camuflaje de la obsidia en este dice el normal Pues así, así que bueno No pasa nada Vamos a ver esta escopeta Creo que es Que dispara de un Están sus fusiles, no Aquí está otra de las nuevas que incluyeron en el primer DLC No sé dónde está Aquí está Es una pistola Es de un tiro Y recarga La recarga Bastante lentilla Pero Mata desde bastante distancia Vamos a ver Que sí, que sí Madre mía La única pega que se le puede poner es La recarga Pero mataba Mata cosita fina El autoapuntado no va tan bien en este arma Como en otras Pero bueno Muchas balas 9000 Balas Está bastante bien Es que vamos a ver que venga un poquito la poli Mantar un poquito de agentes Que no creo que sobreviva mucho Porque recarga bastante lento Estoy muertísimo Pero bueno Es la única pega que se le puede poner al arma Está bastante chetadilla Y mata muy rápido Así que bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Comentad que os ha parecido Y Nada más que deciros Dejar ese like por Porque la poli ha pillado mi Mi coche Mi T20 Que todavía no lo he estrenado al máximo Pero bueno Ahora sí Nada más que deciros Y nos vemos la próxima Adiós